Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estaba poniendo vídeos de música que a mí me gusta para que veáis. Hay vídeos que están muy chulos porque tienen la letra conforme cantan, ¿vale? Por ejemplo, este. Y la letra está chula. A ver si no me pillan el título. ¿Vale? Va saliendo la letra. Y ahí en Estados Unidos hay, Sing Alone se llama, que tú vas a la peli, te pones la letra a la pantalla y todo el mundo se pone allí a cantar. Eso tiene que ser un espectáculo. Bueno, a lo que iba. Voy a ver este que pone aquí, Samples. Me ha gustado, Face, porque no sé lo que es. Entonces vamos a hacerle un clase. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es. Precisamente por eso. Entonces sale el código. Mucho comentario. Podéis ver aquí el montaje hecho. Esto que no hace falta. Es un LED montado. Y lo que va a hacer es que la luz se encienda más o menos. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Esto lo que hace es. El LED lo conecta al 9. El brillo. Al principio es 0. Y la cantidad de Face es 5. ¿Vale? Lo primero que pone es el LED, que está en el 9, en salida. Y va a escribir el brillo de forma analógica. Porque no es un número digital, no está encendido y apagado. Es analógico. ¿Vale? Ahora. El brillo es el brillo más la cantidad de Face. Es decir, que el brillo empieza en 0. Sube 5. Y ahora, si el brillo es menor o igual que 0. O el brillo es mayor o igual que 255. Le resta. O sea, cambia el signo. Y entonces hace que, si antes era positivo, ahora es negativo. Os lo voy a hacer de otra manera. Para que no os liéis. Y este está muy bien. ¿Vale? Está perfecto. Lo podéis probar. Ver mínimo. Vale. Y voy a copiar la parte que me interesa. Esto es el mínimo que hay que tener para programar. Venga. Xera. Pin model let out. Esto sí. Las variables también. Me hacen falta. Pero yo es que igual las variables todas no me hacen falta. Pero yo lo quiero hacer de otra manera. Venga. Voy a hacer un... Me dejo un for aquí. For y. Ahora no me acuerdo. Punto y coma. Y. Menor. O igual que 255. Punto y coma. Igual a y más 5. Va a ir poquito a poco. De 5 en 5. Es que es casi mejor. Más fácil con un bucle. ¿Vale? Entonces lo que hago es. Analog write. Led. Y. Y. Porque ahí va a hacer el brillo. Aquí lo hace de otra manera. Aquí sube y baja. Entonces esto va a llegar al máximo de brillo. Y va a pasar a cero. Esto no. Esto va de arriba a abajo. Pero bueno. También lo podría hacer de arriba a abajo. Así. Le pongo aquí otro bucle. Digo que ahí valga al principio 255. Que está muy bien. Y mientras ahí sea mayor o igual que cero. Le voy restando 5. Esto debería funcionar. Mira. Lo voy a probar con el Tinker. ¿Vale? Venga. El circuito está aquí. Y además que lo hago. Y esto queda de escándalo. Venga. Me voy para atrás. Tinker. Venga. La actividad. Led fake. ¿Profe está en inglés? Sí. Perfecto. Creo en diseño. Circuito. ¿Vale cómo está el circuito aquí? No, este no. Es este. El led. Este le daba aquí salía en grande. Este no sale en grande. Aquí quiero ver. Ya sé lo que pasa. Bueno, venga. Al lío. Vamos a ver. El Arduino. La plaga de prueba. El Arduino lo giramos un poquito. A ver. Ahí. Y ahora. Yo quiero eso. Yo quiero los analógicos. Porque esto es analógico. No. Aquí pone digital. Yo lo quiero analógico. Le voy a dar más vuelta. Y pongo el analógico aquí. Ahí está en el 9 y el ground. Y lo corté en la parte de los pinos analógicos. Vamos a ver. Pues yo que sé. Este lo puedo hacer. Como está aquí. Se lo trae del tirón. Y no hace falta más ni menos. Vamos a hacer la siguiente. Led. Tierra. Bueno, voy a ponerle primero. Y aquí lo pone al revés. A ver. Yo no lo quiero girar. Lo tengo que poner al revés. A ver si está bien. Que igual está mal. No está bien. Venga. Le ando a la vuelta. Aquí tiene que llegar la señal de nuevo. Tiene que haber una resistencia. Pongo una resistencia aquí. Y. De. Me doy fuera. Le doy dentro. 500. 500 está muy bien. Y ahora. Ojo cuidado. Yo estoy haciendo de otra manera. Porque aquí le he puesto el 9. Por aquí le voy a mandar la señal. Y luego esto tiene que estar conectado a tierra. Y tierra está ahí. Ya lo hemos liado. Bueno. Bueno. Vamos a poner aquí. Vamos a cruzar los cables. Y es algo que no me gusta. Pero vuelve ya está. Negro. Esto no va a hacer nada. Código. Código. Y con bloques. Venga. Con bloques. Venga. Un bucle. Control. Contar arriba. Button for. En toda la vida. La variable se llama y por 1 o no. por 5 de 5,5 de 0 a 255 a 0 para ahí salida hemos puesto en el a 0 a 0 en falta no en i no me deja no me deja solo puedo encender y apagar no puede ser aquí está está alto y baja y está alto y voy a poner el número venga la basura y a definir ah por eso lo he puesto en el 9 el digital porque aquí no puedo manejar la analógica pero es que es analógico esto también estos pines digitales también son analógicos yo tengo que poner el 9 está muy feo los pines que tienen la virguilla hasta aquí son digitales también aunque sean analógicos o sea entonces en vez de poner aquí 0 esto me lo lleva aquí ¡pum! y ya está no me gusta que crecen las cosas pero bueno ya está quedamos en i voy a probar ahí es muy rápido y de broma le voy a poner una pausita o algo para que en un segundo lo vea le voy a poner yo que sé sigue en milisegundos si se nota si se nota yo lo veo igual el broma mira 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 si bueno un poquito si se ve a ver si no pero tampoco es una cosa que tú digas si sube de 10 en 10 no lo sé bien pero simulado es una papa frita para algunas cosas pero bueno ya está ese es básicamente el S2 ¿vale? el S3